¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Yoooooooh! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, eh, no se habla de eso, no! ¡Ven, venga! ¡Adiós! Ahora por la real, la primera que te tiene aquí ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Zuu! ¡Sus! 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 ¡Buera! ¡Buera! ¡Abujan! ¡Gracias por ver el video! 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 Mías 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 i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos que super! ¡Vamos! Y aquí scattered arenas a ! ¡Gracias! Ni que te hicieron que te hagan un proyecto en 1 de mañana, ¿eh? Se llama Mayfulden. Discuta el movimiento, ya luego lo explico. A ver, ya a ver. Pero yo estaba buscador ahí, pero... Pero si era que era dificilísimo en esa mar de lágrimas que me hacían ahí. Y yo lo he parado, ¿eh? No lo he parado, ¿eh? Claro. Que me paraba, ¿no?, cuando tirábamos por eso. ¿Viste lo que tiene ahí llevado? Es mi táctica. Está grabando. Ale, llorón. Un lloriquín por aquí, por favor. ¿Qué tal? Yo puedo dar mi partido. Tenemos ganadores, tenemos perdedores. ¡No! ¡No, por favor! ¡Ale, llorón! ¡Ale, llorón! ¡Ale, luchanero! ¡Ale, luchanero! ¿Vale? ¿Alguien ha registrado los pasos? ¡No! ¡Portero me vale, pero otro jugador! ¡Mil porteros! ¡Mil porteros! ¿Qué tal el tercero? Yo portero. Por lo que he dicho, por los patinazos de los lagos. ¿Y jugadores? ¿Tres mil? Tres mil y algo. ¡Tremil por tono! ¡Mil portero y tres mil pesos! ¡Bastante bien! ¿Algún comentario que queréis hacerle? Sí, que había gente que nos criticaba Casi un morazo Si ha llegado Kevin y el formulario Lo único que acordaros es que los nombres anónimos No los dejamos, ¿vale? Bien, pues terminamos con esto Y no tenemos teórica ¿Vale?